Cuba Información A la vele, 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 va Que el mundo sepa que han vuelto nuestros héroes Que amanezca en ellos la luz de un nuevo día Que vuelva ya James Cockcroft es intelectual, escritor Y especialista en Latinoamérica Miembro del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco Fabián León, estudiante de Economía y Ciencias Políticas Y Josué Medina, estudiante de Derecho Los tres vienen de Quebec, de Montreal Y se encuentran aquí en el séptimo coloquio Por la liberación de los cinco héroes y contra el terrorismo Bienvenidos Gracias Es vuestra primera visita a Cuba ¿Cuál es el motivo de vuestra presencia aquí en el coloquio? Bueno, para mí es mi segunda visita Ya estuve en La Habana hace algunos años La segunda visita Y venimos en esta ocasión A unirnos y a solidarizarnos con los cinco héroes Y con sus familias Y a exigir su liberación ya, inmediata En mi caso es la primera vez que estoy aquí De visita En Cuba Es una ciudad hermosa Holguín Siempre con el motivo De la solidaridad De la lucha Que ahora tiene que internacionalizarse De una manera continua Y de una manera muy pertinente Tenemos que afilar la estrategia Es lo que estamos tratando de hacer Porque según nosotros conseguimos La historia de los cinco hasta ahora Es algo que representa Realmente una mística heroica Una gesta heroica de este pueblo Y después del Che Camilo Esas figuras históricas como Fidel Son los cinco ahora Y es por ellos que hay que luchar Y de todo corazón Bueno, he estado en Cuba Varias veces, como saben Quisiera saludar al pueblo vasco Y especialmente a mi querida amiga fallecida Eva Forrest presente Adelante con la entrevista Has estado presente en el coloquio No es tu primera vez aquí ¿Qué diferencias has advertido En los diferentes años Que se ha llevado a cabo Esta séptima edición? Más gente, diferentes países Mayor implicación Yo creo que la diferencia principal No es el número de delegados Ni el número de naciones Porque es igualito al año pasado Pero el año pasado fue lo mayor En la historia del coloquio Es decir, más de 300 delegados De 43 o más naciones O 45 si quieres contar Quebec y Puerto Rico Con mucha experiencia del colonialismo Desde luego Y la otra diferencia Yo diría Es que la militancia De los delegados Se ve mucho más abiertamente Que antes Hay mucho más espíritu de lucha Internacionalista Por la liberación inmediata De nuestros cinco héroes Que simbolizan Los movimientos de resistencia De todas partes del mundo Cuando yo me levanto Cada mañana Pienso en ellos Porque ellos están representando La misma lucha en que estoy metido yo Por Cuba Por Venezuela Por los de abajo Por Palestina Por Norte África Por el Medio Oriente Por las Filipinas Por el País Pasco Por todos los pueblos oprimidos Son ellos los símbolos actuales Y además buenos símbolos Porque vienen de Cuba Combaten el terrorismo Son hombres de paz Y son poetas Y eso es importante Sin poetas no habrá revolución Ni en el País Vasco Compañera Fabián Yo soy estudiante En Montreal Pero sois de El Salvador Y de Colombia ¿Cómo se refleja El caso de los cinco La guerra mediática contra Cuba? Los medios De vuestros países ¿Cómo habéis conocido La realidad de Cuba? Bueno yo Yo personalmente Conocí a los cinco En mi primera visita En esa oportunidad Firmamos un documento Que fue directamente Al presidente De Estados Unidos Donde le exigíamos Coherencia Que si él pretendía Por ejemplo En el caso de Colombia Aplicar una política Antiterrorista Que el antiterrorismo Fuera realmente coherente Y que no era justo Que estos cinco héroes Que luchaban Contra el terrorismo Ese terrorismo Sucio y miserable Que intentan hacer Los gusanos Desde Miami Que fuera tan coherente Y los liberara Ahí conocí yo Con el tiempo He empezado a entender La importancia histórica Que ellos juegan Porque estos cinco hombres Representan lo que es El pueblo cubano La resistencia La lucha La dignidad Y sobre todo La entereza Que a pesar de las torturas Y el maltrato Siguen firmes en la lucha En mi caso Yo el caso de los cinco Lo empecé a conocer Gracias a este medio A Cuba Información Pues realmente Marca una pauta En este bloqueo mediático Que existe En todos nuestros países Latinoamericanos Por ejemplo en El Salvador Se habla de los cinco Como espías Como criminales Y sobre Cuba Se dice un sinfín De calumnias Como por ejemplo En las elecciones presidenciales Le dijeron En unos pueblitos A los campesinos Que si ganaba el frente Si ganaba la izquierda Iban a agarrarlos a todos Y cuando se murieran Los iban a hacer jabón Para distribuirlo Entre la gente Como hacían en Cuba Así decían Entonces el caso de los cinco Los tratan como burdos criminales Y no lo es Y por mi lado Es como información Quien me abrió los ojos A este caso Y me ha sensibilizado Y gracias al trabajo De los compañeros internacionales Tenemos medios independientes Alternativos En Montreal Reportaje Montreal Que proyecta sus videos En Youtube En Tele Sur Etc Yo lo llamo Tele Norte O Tele Sur del Norte Y infelizmente No podía venir La pareja Que maneja Ese medio De televisión Pero diría yo Que es importante Que el pueblo vasco Y el mundo sepa Que estos jóvenes De Montreal Son una nueva generación Que representa Una revitalización De los movimientos sociales No solamente de Quebec Permíteme explicarlo Un minuto Si Si quieras Vienen ellos De un movimiento Que lanzamos Un grupo de veteranos De la batalla De Quebec 2001 Vienen ellos De una organización Que se llama Base de Paz O Base de Pai En francés Porque hablamos francés Allá en Montreal Y en Quebec Entonces Estos veteranos Lanzamos Un comité Citoyen En Quebec 2001 Dez años después ¿No? Diez años después Y yo Conseguí firmes De gente Como Noam Chomsky Naomi Klein Y muchas otras personas Personalidades Del mundo Junto con Todos los movimientos Sociales O sus representantes Mejor dicho Como ellos Que firmaron Este comité De ciudadanía Comité de ciudadanía Quebec 2001 Bueno En agosto Para hacerlo breve Hicimos unidad Con los pueblos originarios De Quebec En un gran desfile Por primera vez En Montreal Que incluyó No solamente Ellos y ellas Sino nosotros De nuestra América Y de Quebec 2001 Diez años después En una alianza Incondicional Respetando Los derechos De ellos Los pueblos originarios Y Honorando La declaración De la ONU ¿No? Eso fue El 6 de agosto El 19 El 20 El 21 De agosto Hubo una gran reunión En que participaba Laura Mora De Barcelona España Héctor De la Cueva De México Y un representante De Sicilia Poeta Movimiento de Paz En México Marcel Escribano De Chile Leonel González De la Asamblea Nacional De Poder Popular En Cuba Meguera Meguera De la CTA En Argentina Varios venezolanos Es decir Mucha gente ¿No? De otras partes Del norte de África De Palestina Etcétera Y en esta gran reunión ¿No? Lanzamos El nuevo proyecto ¿No? Quebec En el Sur Porque llamamos No solamente Por la defensa De los cinco Y su inmediata Inmediata libertad Sino para Un encuentro Continental De movimientos sociales Quebec en el Sur Que los representantes En esa reunión De agosto Aceptaron Unánimamente ¿No? Y ese movimiento Ese encuentro Continental Será en 2012 ¿No? Y está En apoyo A la ALBA A Cuba A Venezuela A Bolivia Y Ecuador Tenemos una publicación Cambio de época Changement d'époque Y será En su segundo número En tres o cuatro idiomas A ver si habrá La edición basca ¿No? Entonces Y en Río de Janeiro En mayo de 2012 Habrá Río 20 años después ¿No? O en francés Río Y estaremos allá Quebec en el Sur Otra vez Y en Mar del Plata En 2015 Para el décimo aniversario De la derrota De la ALCA ¿No? Estaremos Tercera vez En el Sur Es decir Quebec en el Sur Es la nueva noticia Porque tiene mucha importancia En la unificación Del norte con el sur Que en nuestra América El concepto original De José Martí ¿No? Actualmente Decimos Bolívar En efecto ¿No? Este Todo eso Fue para La unidad De los pueblos Dijeron ellos Como Martí Patria es la humanidad El norte Es una parte De la humanidad No sus gobiernos ¿No? Pero sus pueblos Pero sus pueblos Y representamos Los pueblos nobles Del norte ¿Cómo vivís desde Quebec? Aunque estéis Super hermanados Con América Latina En general Con todos los países Este momento histórico Que se vive El ALBA El CELAC Esta unión Nosotros hemos tratado A raíz de lo que les contaba El compañero Sobre el Quebec 2001 Y el trabajo Que se viene haciendo Se ha construido Un comité En solidaridad Con el LACELAC La futura organización De estados De América Latina Sin la injerencia Norteamericana Ni canadiense Que también juega Un rol imperialista En América Latina Aunque La idea es que Los pueblos participen Y con el ALBA ¿Qué es la CELAC? ¿Y por qué un comité De amistad Con la CELAC Desde el norte? Nosotros creemos Que como bien Lo han demostrado Los procesos revolucionarios En América Latina No solamente ganan Los partidos políticos O la política tradicional Sino los movimientos sociales Y el ejemplo de ellos Es Evo en Bolivia Chávez en Venezuela Cuba Que aunque tiene Un partido comunista Es de origen De un movimiento social De masas Y pensamos Que se puede hermanar El pueblo de Quebec En nuestro caso Y esperamos Que ojalá El pueblo de Canadá En la CELAC Y eso creemos Que puede ser Una alternativa Para en un corto En un corto plazo Y en un mediano plazo Puede haber relaciones Comerciales Sociales Y políticas Entre los pueblos Sin mediar Con las políticas Imperiales De los estados del norte ¿Y por qué no darle Una puerta de entrada a Quebec? Sin motivo de lucro Como ALBA Claro Como dice el compañero ¿Por qué no darle Una entrada a Quebec? Al ALBA A Quebec Y a los pueblos Acuerdos tangibles Como aunque Estados Unidos Obviamente Nunca suscribirá Al ALBA O algo así Hay lugares Municipalidades Donde el ALBA Está jugando un rol mayor Como Petrobronx Llevando el petróleo Muy barato A esas familias Que en el invierno Necesitan calefacción Entonces la solidaridad Desde el ALBA Tenemos que poder Hacer algo así En Quebec Y que sea algo De más en más Oficial Y que los pueblos De Quebec Puedan incluso ser representados Como miembros observadores Quizás En el ALBA Y en la CELAC A corto plazo O el Yo Si Puedo En Sevilla Exacto En un país Desarrollado Como es España Yo creo que una lección Que nos da Cuba Y que nos ha enseñado En esta oportunidad Y que siempre nos enseña Es que nos han dicho Que Cuba es subdesarrollada Y pienso que Los subdesarrollados Somos la mayoría Aquí nos llevan 53 años Adelante Y tenemos mucho Que aprender Muchas gracias Y de los 5 Siempre nos enseñan Los 5 héroes Los 5 Es increíble Sus enseñanzas No solamente de ejemplo Resistencia a la tortura Toda la onda Pero sus palabras Sus cocos Como se dice en Cuba ¿No? Sus poemas Y sus familiares Me enseñan ellas Adriana Pérez Por ejemplo Es una gigante ¿No? De pensamiento Clara Clara Junto con Olga Sala Nueva Las dos mujeres Que no se permiten Visitar Sus maridos Allá Injustemente Encarcelados En Estados Unidos Y justamente Con Ruth Otra esposa O con Elizabeth Magnífico Orador Esposa de Ramón ¿No? Este Todos estos familiares Magali Magali La mamá De Ramón Es impresionante Como funciona ella Mirta La mamá De Tony Antonio Guerrero Uno de los 5 Todas estas personas Representan El pueblo cubano Porque Han hecho Las y los Obreros De Cuba ¿No? Los intelectuales Los campesinos Todos ¿No? Una revolución Que todavía se evoluciona Hace errores Lo corrigen Y sigue adelante Como los 5 Porque ya volverán Más pronto Que tarde ¡Gracias!